Eh, chaval, tú sí, chaval, que no ves que te aburres, estás cansado, tío, deja de mirar al molino, venga, desaparece, y ahora prepárate para lo bueno. Buenas a todos, buen domingo, hoy os traigo las figuras de Tintín falsas que os prometí, las compré por Wish, me costaron 3€ y los gastos de envío parece que eran 5€. Es una lástima, no es tan mal, bueno, por lo que he podido ver desde fuera el paquete, pero es una lástima porque si yo me llego a enterar de que una semana después de hacer el pedido, o dos, ahora no me acuerdo, Se sale la colección esta de Tintín, ya tengo la segunda figura y dentro de poco haré el vídeo, no las compro, pero bueno, me costaron 3€ y eso que ya tengo, y las compré porque siempre me había hecho mucha ilusión tener figuras de Tintín, Y bueno, pues una cosa te lleva a la otra y las vi, 3€, pues dije, venga, va, pa'lante. Y bueno, vamos a abrir. Bueno, como podéis ver, tenemos a Tornasol, a Tintín, a los Hernández y Fernández, o Dupont y Dupont, al Capitán Haddock y a Milou. Y ahora vamos a abrir para ver cómo son sin el plastiquito. Bueno, como podéis ver, dos de las figuras no se aguantan, es una gran putada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. Compraré un cacho de plastelina, lo haré como peana, se la pondré como peana, y tan pancho tú. Pero bueno, aquí tenemos al Milou, Milou es muy mono, con el pedazo de hueso este que tiene. Tenemos al Capitán Haddock que parece que esté cagando. Al Tintín, que... ¿Dónde está? ¿Dónde está Capitán Haddock? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, Tintín, resuelve el misterio, resuélvelo, resuélvelo. Aquí tenemos al Tornasol. Que bueno, deja mucho... Quitando de la sinófera por la varilla esta, estaría chulo. Tengo unas gafas futuristas, porque no se unen por la mitad. Y bueno, aquí tenemos a los hermanos Dupont y Dupont. Uno que parece la torre de Pisa. Y el otro que tiene un... le ha salido un... un tumor ahí en la cara, porque... macho. ¿Y cómo diferenciamos quién es uno y quién es otro? Porque se diferencian por los bigotes, pero bueno. No pasa nada, son figuras falsas. Era sorpresa, sorpresa, lo que tocaba, tocaba y punto. Bueno, quitando estos errorcitos, pues no están mal. Ya sabía a lo que iba. Y bueno, no me he llevado tampoco ninguna sorpresa. Bueno, el que más me gusta es el Milú. Es el que está mejor hecho. El Capitán Haddock, yo lo sigo diciendo, que parece el Cagané. Y es una putada porque es mi personaje favorito. Hasta el perro se queja de... ¿Por qué...? ¿Qué te pasa a ti con las figuras falsas, eh? Que todas te vienen mal. No, menos. Por tres euros, ¿qué se podía hacer? Y bueno, pues al Tintín lo vemos que tiene una extraña deformidad en la cara. Y... Nada más. Este era el vídeo, muy cortito. No pienso alargarlo más porque para esto no vale la pena. Si os gusta mi contenido, dadle a like. Si os gusta mi canal, suscribíos. Y aquí os dejo mi Instagram por si me queréis seguir. Venga, a pasar buen domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!